Hola chavos, yo soy Danique Michel y el día de hoy me encuentro en un lugar irreal. Les prometo que no van a poder creerlo, la arena México, la catedral de lucha libre. Por favor, quiero que se den una vuelta conmigo y no estoy sola. El día de hoy me encuentro con dos personalidades, así que quiero que pasen conmigo, Mystic y Maligna. Bienvenida a nuestro mágico mundo de la lucha libre y qué mejor que en el Consejo Mundial de Lucha Libre donde ofrecemos la mejor lucha libre del mundo. Somos las amazonas del Consejo Mundial, no es fácil ser luchador, menos luchadora. Ahorita van a ver un poquito del entrenamiento inicial para aprender este bellísimo deporte. Pues, ¿cómo ven si le empezamos el calentamiento? Perfecto. Hay muchísimas variaciones de maromas. La maroma de frente es abrir los pies un poco, la barbilla siempre va pegada al pecho y rápido giramos. La maroma para atrás, que es exactamente lo mismo. Muy importante siempre tu barbilla al pecho para evitar que te vayas a dar un golpe en la nuca. ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! Como ella es bebé nueva, la vamos a poner tipo maroma normal, pero lo que va a cambiar es el acomode de sus pies. Muy bien, eso, estilo es, es este elemental. O sea, las cuerdas según yo en el cuadrilátero, el material no, porque si no hay accidentes, chavos, así que hay que tener mucho cuidado. Es elemental saber cuerdear, porque el día que el enemigo te aviente y tú no sepas cuerdear, sales volando. ¡Eso! ¡Sonríe, sonríe! Ya voy a ir pensando en mi máscara. ¡Eso! La neta se siente la cuerda, o sea, el material es rígido, o sea, nosotros en la tele a lo mejor lo vemos como que es súper sencillo. ¡No! También es muy importante saber separar en las cuerdas. ¡Eso! ¡Bien! Creo que vamos a tener una nueva amazona próximamente. Realmente, me lo van considerando. Sí, ¿verdad? La plancha, o sea, yo creo que todo niño sueña con ser luchador desde chiquito y aventarse y así. ¿No lo hagan en casa? Aquí estamos con profesionales, ¿verdad? ¡Una, dos, tres, dos! Pues yo creo que me quedo con la pura vista, la verdad, lo disfruté. ¡Ella! ¡Va, ella! Lo voy a intentar, lo voy a intentar, va. Nosotras dos te agarramos, ¿vale? ¡Va! ¡Cúntale, cuéntale! Para mí fue algo irreal, la verdad, me divertí mucho. O sea, trabajas todo el cuerpo, pero más que fuerza es técnica y entre muchísimas otras cosas. Tenemos entrenamientos en gimnasios, cuidar alimentaciones. Estoy impactada, chavos. Es admirable lo que hacen. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias de verdad por difundir este hermoso deporte. ¿Cómo llega uno? ¿Cómo se inscribe? Hay escuela, hay clases. Aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre tenemos la fortuna de tener la mejor escuela. Quien le gusta la lucha libre y quiera saber de qué se trata este bello deporte, puede acercarse a la Arena México y pedir informes. Pues bueno, ya saben, chavos, muchas gracias a la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre. Y a ustedes, chavos, por aceptarme, recibirme y pues hacerme pasar un gran ratote. Muchas gracias. Gracias a ti por valorar. Ay, no, es increíble, de verdad, admirable. Pues bueno, chavos, esto fue todo. Yo soy Danique Michel. Nos vemos en la próxima.